Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, determinó que la concentración de poder en el Ejecutivo bajo el control de Daniel Ortega y Rosario Murillo por casi 14 años ha facilitado en Nicaragua la imposición de un Estado policial. Las distintas funciones del Estado no corresponden a órganos separados, independientes y equilibrados entre sí. Todos los poderes están alineados con el Ejecutivo por lo que no representan límites para el ejercicio del poder ni impiden las arbitrariedades, concluye el estudio titulado Concentración de poder y debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua. El informe señala que la actual situación se ha gestado desde 1999 con el pacto entre Ortega y el entonces presidente Arnoldo Alemán. El documento detalla que desde hace dos décadas la concentración de poder se ha dado de forma paulatina. Se intensificó en 2007 con el ascenso de Ortega a la presidencia y se consolidó a partir de la crisis de derechos humanos iniciada en abril de 2018. La CIDH denuncia que Ortega y Murillo han instalado un régimen de supresión de todas las libertades mediante el control y la vigilancia de la ciudadanía y subraya que la clara intención de Ortega y Murillo es perpetuarse en el poder de forma indefinida y mantener privilegios e inmunidades en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural, después de las votaciones del 7 de noviembre. A menos de un mes de su destitución de la presidencia del Tribunal de Apelaciones de Managua, el exmagistrado Gerardo Rodríguez Olivas fue contratado como asesor del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Marvin Aguilar, informaron dos fuentes del Poder Judicial. Según las fuentes consultadas por Confidencial, Aguilar fue el ejecutor de la remoción de Rodríguez Olivas por órdenes del asesor de seguridad de la pareja presidencial Néstor Moncadalao. Se desconoce bajo qué figura fue recontratado Gerardo Rodríguez, si como asesor directo o externo del vicepresidente de la Corte. Rodríguez Olivas fue destituido luego de dar trámite a un recurso introducido por el Partido Ciudadanos por la Libertad ante la anulación de su personería jurídica por el Consejo Supremo Electoral. La esposa de Rodríguez Olivas, Oguete Zambrana, dejó de ser asesora del Tribunal de Apelaciones y fue trasladada al área de prensa. El especialista en Administración de Justicia, Yader Morazán, asegura que en este caso se está violando la Ley de Carrera Judicial, que establece un método disciplinario que puede terminar con la destitución, pero no con una remoción como ocurre con Rodríguez y su esposa. El Ministerio de Salud de Nicaragua recibió a la madrugada de este 28 de octubre más de 300.000 dosis de la vacuna estadounidense Pfizer, donadas por Estados Unidos a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Este lote de vacunas contra la COVID-19 era el mismo que se esperaba a inicios de octubre, pero su arribo tuvo retrasos. Nicaragua empezó a aplicar la vacuna Pfizer a mujeres embarazadas, puérperas y lactantes desde el pasado 13 de octubre, con 100.000 dosis prestadas por el gobierno de Honduras ante el retraso del lote de COVAX. Las autoridades no informaron si con este lote se regresarán las 100.000 dosis prestadas por Honduras. No compartimos estas dosis para extraer favores o concesiones. Nuestras vacunas no llegan con condiciones. Hacemos esto con el único objetivo de salvar vidas, dijo una fuente oficial de la Casa Blanca a la agencia EFE. El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, estuvo presente en la entrega del donativo. Nosotros sabemos cómo han sufrido con la pandemia de COVID-19 tal como Estados Unidos y otros países, y queremos estar para ayudar a proteger al público aquí en Nicaragua, comentó Sullivan según el portal oficialista El 19 Digital. La Secretaría de Salud de Honduras informó este 28 de octubre que 31.292 nicaragüenses han sido vacunados contra la COVID-19 en ese país entre el 21 al 27 de octubre. El gobierno de Nicaragua inició el 25 de octubre la jornada de vacunación para los jóvenes menores de 30 años, a quienes se les aplica el inoculante ruso Sputnik Light, mientras a los niños y adolescentes entre los 2 a los 17 años reciben las vacunas cubanas Abdala y Soberana 02. Sin embargo, desde la semana pasada, miles de nicaragüenses cruzan de forma irregular hacia Honduras para vacunarse con los inoculantes Pfizer y Moderna, aprobados por la Organización Mundial de la Salud. Lea la historia completa en confidencial.com.ni y vea el testimonio de los nicaragüenses que viajan a Honduras para vacunarse en nuestro canal de YouTube. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le recomendamos leer el reportaje ¿Puede la economía nicaragüense soportar 5 años más de dictadura en el que se presenta un análisis de las implicaciones económicas que podría tener la reelección fraudulenta de Daniel Ortega en las votaciones del 7 de noviembre. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.